Bomberos trabajó por más de una hora para sofocar las llamas. El fuego afectó al menos tres locales comerciales y dos viviendas sobre la décima avenida norte y once calle oriente de esta capital. El temor de los habitantes era que se propagara aún más por las estructuras de las casas que en su mayoría datan de varios años. Muchos, ante la amenaza, decidieron desalojar sus pertenencias para salvaguardarlas. Yo estaba ahí adentro, me dijeron que saliera porque ya estaba llegando el fuego, ya estaba pasando, entonces ahí fue cuando comenzamos a sacar todo lo que pudimos. Lo que es el techo se ha quemado todo, las puertas que se han quemado, pero... ¿La materia prima, o sea, los aparatos? Solo el agua que les ha caído, creo yo, porque el molino es pequeño, ese molino ahí está detrás de esa puerta. Una de las versiones es que el siniestro fue provocado por un sujeto que hurtaba en una de las viviendas sobre la décima avenida norte. Algunos manifestan que vieron a alguna persona que estaba sustrayendo algunos objetos en una de las viviendas y que posiblemente le pudo haber dado fuego, pero no está confirmado hasta este momento. ¿Pero dónde específicamente inicia el incendio? ¿En qué casa, en qué zona? Podríamos decir que fue en esta zona, acá sobre la décima avenida norte, sector oriente, específicamente en una de estas viviendas. Muchos de los que ahí habitan o trabajan le piden a las autoridades más atención, ya que en la zona se reportan constantemente diversos delitos. En total, fueron cinco casalas afectadas con daños materiales que aún se cuantifican. No hubo ni lesionados ni vidas que lamentar, aunque cuerpos de socorro atendieron algunas emergencias. Se han atendido a un total de seis personas con problemas respiratorios, crisis nerviosa. Las investigaciones aún continúan y serán las que determinen las causas de este incendio. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.